hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildreaf aquí les habla son mi wafter bueno chicos en esta ocasión vamos a aprovechar que recién empezó la temporada 8 para darles algunos tips y trucos para subir de lo mucho más rápido en wildreaf sabemos que el inicio de temporada es una locura y si logran poner esto en práctica créeme créeme que te va a ayudar muchísimo en tus partidas vas a subir mucho más rápido así que vamos a empezar con el punto número 1 y quiero comenzar hablando sobre el mental porque creo que es lo más importante hoy en día tener un buen mental sabemos que la experiencia de arranque no son lo más agradable del mundo el matchmaking y la gente tampoco pone de su parte pero enfrascarte en los errores de tu equipo o enfocar toda tu atención digamos en cada oportunidad que tengas para framear a otro por algo que pasó es lo peor que puedes hacer o sea vas a estar desconcentrado en gran parte de la partida y sólo te vas a enfocar en lo negativo así que lo primero que tenés en cuenta cuando vas a jugar una ranked es que vas a jugar para ganar por ende eso de main chat es lo peor que existe y creo que es una gran diferencia o sea lo que diferencia a un noob de un pro es que el noob realmente ya flamea los picks desde fase selección sin ni siquiera ver obviamente el rendimiento de sus compañeros se enfoca más en lo que haces tu propio equipo que lo que hace el equipo enemigo y está digamos constantemente buscando la forma de sabotearse o sabotear a su equipo ya sea porque está súper titiado porque dice bueno me voy a afectar dos minutos después vuelvo flameo el support, flameo el jungla, flameo el otro me voy a farmear solo y ya está que hagan lo que ustedes quieran o sea esa actitud es lo peor que puedes tener y lo que diferencia como digo noob de un pro el pro está constantemente pensando en la forma en la que puede ganar la partida mientras obviamente agrada los mayores recursos para mantener la diferencia de oro y como digo si no puedes evitar estar escribiendo te recomiendo mutear el chat colócalo en la opción de grupo y darle a la pared si quieres pero forzar ese ambiente tóxico en tu equipo no sirve para nada porque después ya todo el mundo se engancha donde se pone a flamear y lo he visto muchísimo chicos honestamente lo he visto muchísimo y creo que hoy en día es la cosa más importante si tienes un buen mental y logras tener un buen mental eso te va a ayudar muchísimo y vas a poder ganar mucho más porque vas a estar mucho más concentrado y por supuesto vas a poder aprovechar mucho más y disfrutar lo que estás haciendo y lo que digo poder ganar muchas más partidas así que bueno el segundo punto es abusar del meta esta es una de las cosas que a mucha gente no le gusta hacer y yo entiendo que tenga más afinidad por ciertos campeones porque te gusta su diseño porque te gusta su estilo etcétera pero el meta existe por algo y los números nunca minten en un modo así que vas a tener muchas más probabilidades de subir de los jugando campeones fuertes que otra cosa y por supuesto yo sé que existen secciones digamos de jugadores que pueden llevar un pick poco común a un nivel muy alto digamos porque dominan la perfección pero ya estaríamos hablando de un otp pero simplemente des preguntarte ese es tu caso tú eres un otp si la respuesta es no entonces aprovecha a jugar los campeones más fuertes porque la diferencia de campeones que se juegan en los bajos a los altos no solamente es por la habilidad sino también por el desconocimiento del meta así que lea los parches busquen información aquí en el canal tienen tierles también y cosas así aprovechen lo que está roto tienen que aprovecharlo y esa creenme que es así es la forma en la que alguien sube mucho más rápido que los demás abusando del meta abusando de lo que está fuerte ahora bien vamos al tercer punto y sería no pelear en estos lugares del mapa que se quise incluir realmente esto porque nadie habla de este asunto y creo que poca gente sabe no esto esto sí obviamente te lo enseña un poco más cuando juegas competitivo y ese tipo de cosas pero créeme que sucede muchísimo en las ranquets y no sé no les ha pasado que de pronto o sea están ganando realmente tienen diferencia de oro van bastante bien la partida está bien y de pronto hace una team fight en estos puntos y han troleado toda la ventaja que tenían dice pero pero que acaba de pasar no o sea como nos acaban de pasar por encima así y es porque estás peleando estos puntos cerrados del mapa y esto no debe hacerse de 5v5 si no es tu jungla por supuesto o sea meterte en la funda rival a pelear en estos puntos es un suicidio prácticamente porque el equipo mínimo tiene muchas 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 probabilidades de poder ganarte en estos lugares obviamente que si te estás metiendo a perseguir a alguien porque tiene poca vida y demás bueno eso ya es otra cosa si el equipo enemigo lo que está haciendo es correr es diferente pero pelear contra una compu de team fight o si hay una definitiva una habilidad digamos enemiga que tiene algún tipo de poder en área y eso te puede meter en problemas también es súper complicado y creo que es súper riesgoso realmente forzar peleas aquí es lo peor que hay así que es algo que dice incluir porque como digo poca gente habla y creo que son detalles que pueden cambiar el rumbo de una partida así que tomen nota simplemente de esos lugares punto número 4 mirar el mapa esto es lo más sencillo del mundo y muy poca gente lo aplica y si yo creo que fíjate mirar el mapa no es algo que tenga que ver netamente con la habilidad de un jugador o sea es algo que podemos hacer todos pero igual rife incluso en los altos la gente anda muy perdida así que si puedes al menos mirar el mapa los momentos necesarios ya sean en peleas que están cerca de ti y obviamente para poder rotar y demás saber si los enemigos no están visibles en el mapa o sea que no debes pusieron lo loco de morirte solo por ahí en una línea eso también es clave o sea obviamente vas a ir disminuir errores que todo el mundo comete e incluso si puede tener información mirando algunas peleas en otras líneas para saber si gastaron definitivas si gastar hechizo invocador si no tienen flash o sea cosas que son importantes conocer y esa información valiosa que vas a tener realmente en la partida se acrime con el simple hecho de mirar el mapa vas a poder rotar a tiempo ayudar a tu equipo serás mucho mejor obviamente que el promedio de jugadores de wild rift así que créeme que esto es vital chicos es vital creo que muchos te van a estar de acuerdo conmigo porque saben que la gente no lo hace y es algo tan sencillo como mirar el mapa bien el quinto punto es voltearte bien los ítems que compres en tu campeón realmente definen muchas más cosas de las que crees en la partida tanto defensivamente como de forma mente ofensiva puede decidir un match up que tengas en fase de líneas pueden definir una forma de debilitar al carrer enemigo puede definir incluso como ministras tu ventaja si la tienes es algo vital del juego bulldearse bien y aquí muchísimos jugadores trolean las partidas más de lo que crees a pasen todos los celos así que si no sabes bien qué hacen los ítems o no tienes conocimiento de lectura de partida pues obviamente tienes un problema es algo que tienes que trabajar hay que leer un poco creo que las aplicaciones de los ítems son claras y sencillas no es tan complejo igualmente también tienes la ayuda de elegir bulls que están en el top del servidor que son bulls obviamente que funcionan en base al meta pero igual hay que tener algo de conocimiento así que si no lo tienes ahora mismo puedes empezar un poquito trabajar en ello y obviamente para conmigo tener esa lectura de partida decir bueno necesito resistencia mágica bueno que necesito comprarme si tengo un poco de ap mucho ap en contra si tengo si tengo que hacer resistencia física si tengo que ser corta cura si soy una de carga que corta cura si soy un tanque que que tengo que ser corta cura si soy un mago ese tipo de cosas realmente es súper 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 importante y creo que aquí muchos jugadores también pierden conmigo tanto la ventaja como también formas de poder contrarrestar un poco el enemigo así que es un punto realmente genial para poder trabajarlo el sexto punto sería no rendirse tan temprano creo que es algo muy común de walriff y creo que le pongo el clásico ejemplo que cuando pierde el primer dragón ya están tirando todo su render esto es algo que nos ha pasado a todos incluso alguno que me está escuchando sobre también lo hizo pero bueno a ver o sea el análisis que debes hacer antes de dar por perdido una partida es el siguiente o sea no estoy diciendo que no hay partidas que no estén perdidas y que no que no es que no te debes rendir siempre nada por el estilo pero esto es lo que tienes que tener en cuenta si tienes un equipo de campeones que pueden escalar bien o sea que son de late que son de escalado es normal que pierdas el early es normal o sea es normal de hecho la gente debería evitar hacer teamfights si tienes campeones que realmente no son para eso o no están en su punto obviamente y el equipo enemigo tiene algo de early te va a ganar o sea es algo es algo obvio no entonces bien pero bueno pensando en eso si tiene campeones que escalan bien es normal que pierdas el early así no tienes que tirar su render como loco y dice ah ya perdimos no sé qué no da que ver no si tienes una compo full de teamfights es normal que algunos pierdan su fase línea porque obviamente su fuerte no es el 1v1 así que es normal también que algunos puedan morirse mucho en una fase línea no obviamente que no sean exagerados pero sabemos lo que estamos hablando no si igual están perdiendo por kills y oro pero tienen los dragones no hay que rendirse por nada el mundo todo se pasa muchísimo tienen lado dragones en tu equipo pero bueno estás aprendiendo por muchas kills no te rindas no te rindas tienen los dragones o sea es algo importantísimo de lo que sería el juego y obviamente digamos digamos que en general debes tener en cuenta algo súper importante es que el equipo enemigo también se equivoca y si no estás jugando en uno de los super pro que hay gente obviamente que por ahí no tiene tantos errores pero si estás subiendo y dice bueno mi equipo es medio malo y el equipo enemigo tampoco sea lo mejor del mundo o sea debes tener en cuenta eso el equipo enemigo también se equivoca así que estar concentrado para aprovechar esos momentos donde se van a equivocar porque se van a bien y hay que tener mucho pues mucha concentración para poder aprovechar esos momentos conmigo el equipo enemigo también se equivoca así que trata ya la partida en punto en el cual tú sientas y realmente no podemos ganar la repente no tenemos opciones no tenemos cualidades para poner esta partida bueno no sirve la compo no sirve los cambios que tenemos ya perdimos nuestra parte y así nos pasaron por encima no tenemos nada que hacer bueno que no podemos rendir pero no se rindan por calentura y tampoco se rindan porque ustedes van mal porque eso es otra cosa que mucha gente hace hay que yo estoy perdiendo mi línea voy 0-5 estoy dilteado yo entiendo que puede estar dilteado porque estás teniendo una mala partida pero si tu equipo va bien si tienes una parte de un algún campeón de tu equipo que va súper bien es que tienes que seguir intentándolo o sea tienes que seguir intentándolo porque no sabes si te pueden cargar si puedes ganar la partida igual así que bueno chicos si se ponen a ver se ponen a pensar todos todo lo que dije es algo que no tiene nada que ver con su habilidad nada que ver con la habilidad del jugador y esto es algo muy importante que tiene que tener en cuenta la habilidad es cierto se va mejorando cada día van aprendiendo cómo mejorar como como digamos poder quizás mejorar tu micro lo que se llama micro pero este tipo de detalles que son tan importantes tan valiosos es una partida no tiene nada que ver con que seas muy pro o muy noob la verdad simplemente si ejecuta este tipo de cosas bien y este tipo de conceptos porque son conceptos en realidad créeme que vas a ser muchísimo mejor jugador en walter así que bueno espero decidir mucho realmente estos consejos les ha gustado mucho el vídeo que leen sus comentarios como siempre aquí les hablo son mi guap tenemos en la próxima y hasta luego